Adelante, Antonio. ¿Qué se te ofrece? Señora administradora, hola. ¿Qué pasó con mi invitación para la fiesta de recibimiento de Armando? Sé que unos van y otros no van y... ¿Acaso yo estoy en la lista en los que van? Con las ganas que tenía de echar unos pasitos de baile. Ya te vi el aniversario de la empresa bailando con la tacha. ¿Viste? ¿Y ahora tú me vas a dejar fuera? Mira, le has dado invitación a Radamés, a Andrés, a Miranda. ¿Y qué pasó con la mía? Ah, ¿se te olvidó que yo estoy en la lista de los técnicos importantes de este canal? Oh, no, Antonio, por supuesto que no. Claro que estás dentro de la lista de los técnicos importantes. Pero estas invitaciones corresponden solamente a los de más antigüedad en el servicio. ¿Pero cómo? ¿Mayor antigüedad? ¿Pero qué se le ocurrió eso? Bueno, entonces ni qué hablar. Estoy haciendo el ridículo. Mira, si yo estaba esperando poder disfrutar de eso y conocerse al muchacho Armando. Armando, Armando, Armando. Cinco, cuatro. ¡Action! ¿Qué pasa, Julia? Lo de siempre, Raúl. El mismo desorden. Te voy a pedir que... Armando, Armando, Armando. Gracias.